El agrupamiento Fuerza de Tarea te recomienda que en estas festividades patrias no hagas uso de la pirotecnia. Un operativo Cometa consiste en inhibir la comercialización y el uso de la pirotecnia en esta Ciudad de México y consiste en demostrar los riesgos que representa esta en el uso inadecuado del manejo de menores. La pirotecnia en el mal uso de ella puede ocasionar accidentes muy drásticos. También puede provocar grandes lesiones y grandes riesgos a las personas. Y vamos a dar una pequeña explicación sobre las lesiones causadas por el uso de la pirotecnia. Las más comunes tenemos lo que son las quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado, que aquí la representamos en esta mano del maniquí. En algunas veces los pacientes llegan a tener lesiones graves, pues una herida abulsiva. Una herida abulsiva es cuando hay cortes irregulares de nuestra piel, el cual va a presentar sangrado o una hemorragia. Lo que se debe de hacer en un sangrado es solamente prohibir la hemorragia con apósitos, gazas o trapos limpios en la parte afectada. Que no solamente los animales de compañía la pasan mal con la pirotecnia, muchas aves mueren días posteriores por la contaminación en el aire y agua.